Listo, señores, arrancamos la clase del sábado 25 de abril, llamada Mercadeo 1, con mis estudiantes de la Universidad UAN, americana de Panamá. En esta ocasión nos va a narrar, va a presentar su trabajo la señorita Clarivet Morales y Astrid Ramos, con ustedes, el grupo de Clarivet y Astrid. Buenas tardes, profesor. En la tarde de hoy le venimos a presentar el último proyecto final. Bueno, nosotros escogimos el producto de la leche de la chiricana. Ok, perfecto. Vamos a pasar, ahí está, ¿no? Están viendo todo, ¿no? Ok, como vemos el producto, ¿puedes pasarla? Puesto allá, ahí está la otra, se está metiendo Galaxy 7, no sé qué es el Galaxy 7. Ajá, ok, hablemos del producto. No, 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 quítame eso, no quiero escuchar ningún producto. Ok, ok, bueno, vamos con el FODA de uno. Sí, 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 sí. Eso lo puedo encontrar en la página web de ellos, ¿no? Sí, 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 vamos con el FODA. Ay, eso sí, ahora sí. Ok, el FODA, la fortaleza. Flexibilidad de la producción primaria basada en su amplia distribución geográfica y con capacidad para la expansión horizontal y vertical. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este producto llega a varios lugares del país y puede distribuirse en abarrotería, como en súper, para brindarle el producto a las personas que lo van a consumir. A los clientes, a los clientes, consumidores, a los clientes, consumidores, deja el nervio. Deja el nervio. Calidad, calidad percibida de los productos. Ok, que este producto va a tener una calidad buena. Reconocimiento del estatus sanitario. El reconocimiento del estatus sanitario es que el producto se mantiene limpio y para ofrecerle al cliente las oportunidades. Incremento del consumo de la leche diversificada y con mayor valor agregado. Incremento del consumo de la leche por los programas de asistencia alimentaria y compensación social. Existencia de un consumo habitual importante en las personas. Ok, las oportunidades de este producto es que esta leche también se brinda como para las asistencias alimenticias, que serían las casas hogares que brindan alimento a los niños. Y la que es una asistencia de un consumo habitual en el país y lo consumen varias personas. Las amenazas. Las competencias de grandes productores y exportadores. Ok, tenemos varios, en el país tenemos varias competencias que son como la Estrella Azul y son nuestros competidores que tenemos. Espera, espera, te emocionaste, ¿dónde está? ¿Ya le pasó la foda? No, te estoy explicando las amenazas. Ok, ok, súper. Las exigencias normativas para acceso a mercado. Ok, que tenemos que tener en cuenta que para poder entrar al mercado tenemos que tener el producto limpio, el producto en orden y saber en realidad a dónde lo vamos a llevar. Las debilidades. El escasez de financiamiento para pequeños productores. Ok, ok, eso es cuando el producto lo hacen, ese producto lo hace la distribuidora Nevada. Entonces ellos nos brindan el producto y muchas veces hay personas que al ordeñar o eso no tienen el suficiente dinero para tener el registro sanitario. O sea, baja productividad en pequeños productores, exportación centrada tradicionalmente en los excedentes de producción. Que muchas veces, ajá. ¿Eso lo sacaste, lo hicieron ustedes o lo está también en la página de la leche, de superior? Ah, eso lo sacamos de la página de la leche. Ok. Ajá. Exportación centrada tradicionalmente en los excedentes de producción. Esto quiere decir que a veces el producto tiene algunas dificultades para llegar a la empresa. Esas son las debilidades. No sé si Astrid quiere hablar del mercado meta. Yo tampoco sé. Ok. Ok. Lo puedo explicar. De acuerdo a las dos, usted es un equipo, ¿no? Que dice una, que dice la otra, ¿no? Sí. Ajá, bueno, vamos así. Yo ya hice una y yo explico la otra. Va. Mercado meta. Es la percepción del consumidor. Me gusta ver la calidad de la leche, compararla y disfrutarla. Algunos clientes dicen que les encanta ver el vaso pintado de blanco luego de consumirla. Que les gusta ver la leche de viscosidad. El mismo eslogan del producto ha calado muy bien. Pura desde su origen. O sea, que aquí como escuchamos, pues, la meta es eso. Lo importante es que la gente lo pueda consumir y que les guste, ¿no? Y como dicen ahí los clientes, que bueno, que cuando se le echen el vaso, les encanta que esté el vaso pintado de blanco. Aquí dice... Bueno, espérate, 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 para que haga claro. El mercado meta es el mercado al cual yo estoy dirigiendo mis productos y mis servicios. Si no es un tema de percepción. Dice, bueno, yo creo que le gusta a tal persona. No, no, no. Ya yo tengo un mercado específico. Yo creo que abajo me vas a explicarlo el tema del mercado palameño. ¿Cuánta gente consume? ¿Cuánta gente no consume? O sea, tú tienes un mercado específico. O sea, no es un tema de percepción, sino que es un tema ya cuantificado y sabes quién es tu mercado meta. O tu segmento de mercado. ¿Listo? Ok, aquí los consumen 87% de las personas y el 37% no la consumen. Esta gráfica la encontramos en internet. ¿Y de dónde? ¿De quién es la página? De la leche. ¿De ellos mismos? Sí. ¿De la Secretaría Nacional, me imagino, no? Porque dice CN. Ajá, sí, exacto, porque ese es el que la distribuye. Ok, pero nada más sería bueno saber, digamos, con la información, la Secretaría Nacional. Y bueno, que tienen algún tipo de contrato con una compañía que hace estudio de mercado, que sabe el consumo panameño, y entonces de ahí sacan esta información. ¿Listo? ¿Qué más? Ok. La Cervecería Nacional tiene una producción de lácteos que ascienden a un 35% del consumo local, acaparando la chiricana. El 24%... Tafri, eso que estás ahí, que estás leyendo, yo sé leer. A ver, tú explícame o dime qué tú entendiste de eso. Porque si me vas a poner a leerte todo lo que está ahí, yo también sé leer, yo lo puedo leer. Dime tú qué entendiste o qué fue lo más relevante que tú me vas a decir de eso. ¿Sí? Bueno, la leche ha logrado bastantes consumos, en especial en las abarroterías de todo el país. Dice que la chiricana es una de las más consumidas por los panameños y está en escasa en la producción en solo del 6%. Y la demanda supera el 25%. Comercializar la leche, la chiricana nacional e internacionalmente. Poder lograr que se conozca nuestro producto en todos los mercados. Está bien, porque es que... Lo que quiero es que al final, pues, te metieras más en los números para que me puedas explicar. Porque al final, pues, son números que me enredan. Lo que me dijiste ahora, me enreda con esto. Una cosa es consumo y una cosa es la producción. Una cosa... ¿Me explico? O sea, entonces, al final, me enreda el tema de los números. Entonces, entre más claridad hay, porque si no, pues, no entiendo bien. No entiendo bien qué me estás diciendo. Una cosa es consumo, una cosa es penetración, una cosa es 6% de los demás ya. Al 25, 25, ¿de qué? Del consumo o de la distribución. Entonces, me enredo un poquito. ¿Cómo así? Ok. En el tema de mercado meta, hay que estar más claro con el tema del porcentaje en cada cosa. Porque si no me hablas, uno, del consumo. Dos, de la comercialización. Tres, entonces, me explico. Una cosa es consumo, que es cuánta gente toma cerveza. Digo, toma cerveza, toma leche. Y cuántas personas, al final, comercializan el producto. Comercializar es en cuántos puntos de venta estamos. Y el otro es consumo. Entonces, al final, en el mercado meta, si me das esta información así regada, pues, me enreda. Entonces, al final, es darme la información que yo pueda decir. ¿Sabes qué? Ya sé que este es consumo, ya sé que esta es comercialización. Dice que 17.000 abarroterías en todo el país. Esta información está vieja. Ya hay como más de 25.000 abarroterías en Panamá. ¿Sabes cuántos chiquitos hay en Panamá? Ya no hay en 17. Ya van por 30.000 abarrotitos. ¿Está bien? Listo. Vamos con la siguiente. La 4P es marketing. Clarivet. Ajá, ok. Los cuatro puntos de la mercadotecnia son productos, precios, plaza y promoción. Los productos se comercializan que se debe al tipo de leche que es grado A y recibe un ultra-pasteerización. Ok, el producto nos quiere especificar a qué se trata la leche, qué es lo que trae. Ok, ajá. Entonces, el precio, el de cuánto... Pero, 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 mira, en el precio, en el producto, esto que está aquí, más bien es, dime de qué está hecha la leche, o sea, cuáles son los porcentajes que tiene la tabla nutricional de la leche, o sea, los atributos del producto. ¿Sí? Ah, ok. Ustedes dicen que es grado A, listo, está bien, pero entonces hay una tabla nutricional que tiene la leche que me puede dar más información de qué contiene esa leche, que no tenga estrella azul, que no tenga bola, que no tenga ta, 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 para que al final diga, por eso es que yo tomo la chiricana. No porque sea chiricano, sino porque tiene más nutrientes, tiene otras cosas que no tiene las demás. En el precio, cuéntame. Ajá, ok. Ok, en el precio, las leches se encuentran en envase de unos 5 en el supermercado, que es la leche fría, y 80 la diferencia del proceso, la maquinaria es más cara y el envasado es más caro. ¿Qué quiere decir esto? Que la leche va a costar un poco más que las otras por el tipo del producto, el tipo de la cajeta y de la pasteurización que va a tener la leche. Pero espérate, entonces, ¿y esta leche es más grande o más chida que las demás de la competencia? No, tienen el mismo tamaño. Por eso. Listo, yo me imagino que en el cuadro comparativo me vas a hacer más énfasis en los precios, ¿sabes? La plaza. Ok, la leche chiricana fue consolidada en centros lácteos de mayor consumo popular, siendo consumido en grandes cantidades en un supermercado. La diversa. Ajá. Acuérdate que yo sé leer. Sí, no, lo voy a explicar. Ya no voy a explicar. Ajá, explícame, no me leas. Yo sé leer. En la plaza, la leche se distribuye en varios supermercados como el Machitazo, el Rey, Ribesmith, Electra. O sea, la leche va a varios supermercados y también van a barroterías. Eso, conclusión, mira. En plaza, profesor, la leche se distribuye o está de venta en canales de supermercados, en mayoristas, en tiendas de conveniencia, en chinitos. Ya. Tú tienes que decirme, está en el Rey, está en el 99, está en el Fuerte, está en el... Así para que me voy a mencionar todos los supermercados. Yo sé. Nomás dime en los canales dónde está. Ah, ok. Seguimos. Promoción. Ajá, la promoción. En la promoción tenemos lanzar nuevos productos al mercado. Ok. Podemos también, años más adelante, podremos variar el producto, como cambiarle su imagen y tener nuevas presentaciones. También podemos hacer encuestas a las personas de si les gusta el producto y hacer degustaciones de la leche. También podemos comercializar la leche para que salga a nivel internacional en otros países. Ok. Ajá. Las cuatro P de marketing de servicios. Ok, los cuatro puntos del marketing de servicios son persona, proceso, prestación y prueba física. Ok, las personas que la leche es favorable porque tiene buenos nutrientes y le es satisfactoria a los clientes. Esta leche también, como Ana te dije anteriormente, que se usa mucho en las casas hogares que le dan alimento a los niños. El proceso. El producto, el producto. Pausa, 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 pausa. Claribel, en estas cuatro P, lo que vas a decirme, acuérdate que son las cuatro P del marketing de servicios. Ajá. Es, ¿qué hace la empresa para la persona? En el tema de personas es cómo tú entrenas y capacitas a tu personal para que den un servicio. El proceso, el proceso que tiene que ver con todo el tema de la empresa. En prestaciones, todo el tema de protocolo, ta, 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 en prueba física. Ah, que al final, pues, los puntos de venta están organizados, están, tienen buen ambiente, tienen buena música. La música, el color, esos son lo que es las cuatro P del marketing de servicio. Ok. Ok. Ajá. Ok. Yo creo que esto no va aquí, esto no está aquí. El proceso donde la, no, eso tampoco va ahí. Esto tampoco va aquí. Tiene prestaciones, tampoco eso va aquí. Listo, para que te quedó claro. A las dos. Ok. Listo, competencia. Adri. Bien, como ya la compañera les había dicho, encontramos lo que es la leche Bonlac, que es una de las competencias, la leche estrella azul y la leche de dos pinos. Ok. Entonces, en la siguiente, le vamos a explicar, le vamos a, a demostrar lo que es la competencia entre los diferentes supermercados. Y yo, ah, está la foto de dos pinos aquí, que no la veo. Tú mencionaste dos pinos, pero no veo la, ah, dónde está la foto aquí. Aquí dice dos pinos, eh. Pero le faltó la foto. Ah, ok. Listo. Ajá. porque utilizaste solamente los canales de supermercados cierto exacto y lo hiciste por tamaño estos son los tamaños esta es la tuya arriba la tuya esta es la tuya el color tuyo esta esta es esto este de la tuya cierto esto es la tuya cierto sí son los precios de la tuya en el 99 ajá en el super 99 ahí están las del rey y las del machetazo ah espera 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 que me estoy arreglando los tres son la tuya exacto pero y entonces anda el cuadro comparativo cuánto cuesta cuánto cuesta esta cuánto cuesta esta en los supermercados te explico porque aquí nada más estás comparando la tuya y está bien pues ahí tú me estás diciendo los precios del 99 del rey y el machetazo pero yo quiero saber cuánto cuesta esta en el 99 en el rey y en el machetazo para que para cuando yo hago un cuadro comparativo cuando yo vea esto ya sé si estoy más caro más alto te explico y lo que me gustó aquí que al final lo hiciste pues por por tamaño pero tú tienes que encontrarme el tam el mismo tamaño en cada uno de los supermercados para que puedas comparar manzana con manzana sí o sea tú tienes que buscarme la de 9 46 mililitros en el machetazo cuánto cuesta la competencia o sea la de bonlac la de crea azul lo del tripac cuánto cuesta en cada uno de los supermercados y lo de cipac cuánto cuesta porque yo no sé si no sé si estos tienen eso yo no sé si estos niños tienen tripac y cipac pero claro y también chifia testa no sé si hace la la menciona pero no tiene la figura y a la hora de hacer el estudio de mercado no me está diciendo nada ahora sí profesor pero es que como quieres que haga si no podía el machetazo no 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 te buscas por internet en internet te parecen los precios en la página de acodeco.com están en todos los precios de todos los supermercados listo entonces entonces en el cuadro comparativo sería con las otras leyes verdad porque eso se llama cuadro comparativo sabes compararme con astrid compararme con isaac compararme con ya carlos pero aquí te estás comparando contigo misma aquí no hay ningún cuadro comparativo aquí es un cuadro de tus precios de la cadena de supermercado porque no te comparas con nadie la idea es compararte con otro para saber si tu precio es competitivo es muy alto está muy caro tomar decisiones en cuanto a la estrategia de precios con la competencia claro ok posicionamiento ajá la leche de la chilicana es una leche semidestemática que o sea nos explica del posicionamiento que tiene la leche en el mercado es un producto 100% de leche pura y calidad 100% panameña este producto es panameño y viene desde chiriquí y con alto contenido intrusional de calcio proteínas vitaminas minerales ácido fólico y hierro este es el posicionamiento del producto que brindamos en el mercado a ver y si yo te pregunto así por encima yo no sé había que ver igual no te acuerdas que nosotros hablamos del ciclo de vida del producto así que es una gráfica como así ajá y que yo dije que aquí era introducción, era crecimiento, madurez y declinación ¿cierto? ¿me acuerdan de eso? ajá introducción, crecimiento, madurez y declinación yo les pregunto en qué etapa del producto está la chilicana ¿cuál me dicen? porque tiene que ver mucho con el posicionamiento esto yo no sé si está en crecimiento, en madurez, en declinación ¿en qué está? ah, está en crecimiento ¿en crecimiento? sí porque se está dando a conocer ¿cierto? sí, se está dando a conocer en el mercado por ejemplo es, pues de nuevo, mira que yo no tengo más en contra de los chiricanos pero más bien es como una leche como tierra que una regionalista ajá entonces al final, no sé si llamarse la chilicana es bueno o malo porque yo que no soy chiricano, a mí no me interesa tomar chiricana pues yo quiero comer a la panameña entonces, de nuevo, ahí toca saber si al final, pues, el nombre hace o no hace y eso va a depender mucho del posicionamiento que tenga entonces en el mercado o sea, cómo está posicionada en el mercado de la ciudad chilicana como buena, mala, regular, la gente la consume o no la consume ¿está bien? entonces, esto que me pones aquí del posicionamiento pues, lo veo como más atributos del producto más que un posicionamiento per se ¿está bien? ok listo, vamos al benchmarking ajá, dale, explícala bien, benchmarking dice que ¿qué es benchmarking? antes de arrancar, dime qué es benchmarking Astrid, qué es benchmarking, perdón benchmarking ajá ¿puedo buscar mis apuntes? claro, búscalo si procesamos, ¿no? Astrid, digo, perdón, la lluvia, ¿le puedes ayudar? ¿qué es benchmarking? ok referencia de los productos y servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa repite, repite referencia de los productos, servicios o procesos de trabajo para las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas conclusión ¿qué es entonces? ajá ¿quién es entonces? sí, está perfecta la definición que tiene esto escrita, pero con respecto a o sea, mejorarme a mi líder, pues por eso, mira, que vamos a estar claro ¿quién es el líder del mercado de leches? en estos momentos para más ¿qué creen ustedes? ¿qué creen ustedes? va a perder los números el líder, ok, ok usted está preguntando ¿el líder? ¿quién es el líder del mercado de leches? ¿pero de esta? ¿pero de esta o de la competencia? no, no, de esta de todas la categoría de leches ¿quién es el líder? ¿de todas las marcas ¿quién es el líder? eso va a depender de cada una pero puede ser o bolda o estrella azul ajá yo creo que está posicionado más en la cabeza de la gente estrella azul porque es la marca estrella azul pero bolda ha hecho un buen trabajo ¿cierto? entonces el líder es el que más vende no es el que más me gusta a mí es el que más vende y yo creo que en estos momentos el líder es bolda creo yo en cuanto a venta el azul tuvo un tropezón por ahí se recuperó pero hay que ver que es el líder entonces lo que hace el benchmarking básicamente es compararme con el líder del mercado chiricana la chiricana no es líder entonces lo que va a hacer la chiricana es compararse con ese líder que para mí es bolda y qué está haciendo él para la chiricana emular o copiar las mejores prácticas del líder para ser mejor no es copiarla sino mejorarla mejorar productos mejorar servicios y mejorar procesos eso es pledge marketing ok ¿listo? listo seguimos ajá ahora sí en la tele ajá ok en la tele en la tele o sea en la tele explicamos la televisión en TVN se pagará para que transmitan la presentación de logo por 30 segundos de lunes a viernes por el programa hello que será por todo el año y se pagará 7.614 y eso es real o eso es un cálculo que ustedes hicieron no eso es real eso es real eso lo investigamos eso lo buscamos en las tarifas en las tarifas de lo que ellos de lo que ellos cobran por presentar por presentar publicidad ok por ejemplo y eso ¿por cuánto tiempo es? eso lo vamos a hacer por por un año me parece que lo iban a hacer un año 7.614 en televisión no 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 era por año no era por año era por un mes ellos cobran eso no te dura ni un mes es el medio más caro del mundo la televisión esos 7.614 te van como en dos en dos en dos anuncios el día lunes y el día jueves ya se te acabó porque es cara la televisión es cara entonces al final tú tienes que tratar de saber qué medio vas a utilizar tú para sacarle mayor provecho porque esos 7.000 dólares en televisión es nada eso no es de que un mes eso es como dos anuncios cuidado que uno ¿está bien? ok seguimos en telemetro mira 8.040 hay un año no 8.000 dólares también es como dos cuñas o dos anuncios publicitarios después aquí ¿qué es? ¿esto qué? ¿21.600 ¿qué es? ajá eso es hecho en Panamá que se presentará por fin de año por 5 segundos 5 segundos o sea ¿qué? ¿qué salió en 5 segundos? no, bueno una cuña es como 30 segundos 5 no sale nada pero bueno de nuevo hay que saber cuánto tiempo es eso 21.000 esa me suena mejor pero no ¿qué tiempo? y esto es 21.000 ¿esto qué? calle 7 sí de nuevo eso es un año no te alcanza para eso para tanto es muy poquita plata para para lo que vas a hacer televisión listo ¿qué más? periódico o radio ok la radio y el periódico se pagará guano por presentar el producto en cuña rotativa de 30 segundos de lunes a viernes en 180 en un año no señora ¿cómo que 180 en un año? a ver esa emisora 180 en un año oye la guagua que vará contigo o sea quiere decir que la cuña te sale te voy a decir cuando te sale la cuña 180 entre los 365 días te salen como a 4 centavos la cuña así que se está con la cuña y el man que grabó la cuña la locución ta 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 no puede ser un año nada más listo ¿qué más? en Rocampoc mira mira gastate más plata pues mira que más bien en Rocampoc gastan más plata y miren guau igual se escucha más que Rocampoc ajá se pagará una cuña de 15 segundos de lunes a viernes por 7.667 por un año igual yo creo que el año está mal es más plata pero bueno si tú conces tu superprecio va bien periódico 28.000 dólares y esa estrella la madre creo que la lee la mamá y el papá de Clarivet y Astrid 28.000 dólares en periódico no y en el siglo esto que 1.100 por 6 meses y esto que por un año infección de conclusión si yo veo todo esto pues me imagino que alguien tiene algún deal con la estrella de Panamá pues porque son y más gastaron plata entonces guau que creo que la escuchan más gente Rocampoc la escuchan más gente y el siglo me gusta que gastaron poquito y miren la estrella de Panamá algún deal tiene con alguien de estrella de Panamá alguien trabaja ahí trabaja el papá de Clarivet o la tía listo seguimos ok eso que es velo eso que es velo eso que es velo 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 se escribe así velo 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 el doble voy a decir que se borró si ok que más en las vallas se pagará 50 para cubrir los gastos de infección y la suma de 100 en concepto de calcomanía esto se pagará por tener la valla por 3 meses y se colocan 50 vallas por el precio de 2 mil dólares no 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 pero eso te voy a aplicar es que tú tienes una empresa que está haciendo magia 50 vallas a 2 mil dólares nada más para que tengas una idea una valla al mes te cuesta 5 mil dólares al mes una valla y tú vas a poner 50 50 por 5 mil dólares 250 mil dólares en vallas si por eso vea que aquí si fue un pero esto esto se llama así ve ponlo aquí se llama así un super gol ok listo dale ok ajá en los mupis cada uno costará 150 dólares diario y se pagará por un mínimo de 50 anuncios que son exhibidos por esta tarifa durante 14 días ajá porque venden cartografía creo que es o carto para cobrar tu docena ajá ellos si ellos cobran 150 dólares diarios por por 50 anuncios que son solamente durante 14 días que se presentan 150 diarios entonces tú vas a poner por 14 días 150 por 14 días son 2 mil 100 y los 2 mil 100 por 50 se está gastando 105 mil aquí 105 mil dólares está clarita ¿qué dice yo? tú dices que 150 dólares déjame borrar porque veas como esa matemática a ver déjame borrar tú mira lo que me dices aquí tú me dices a mí señor Giancarlo cuestan 150 dólares diario ajá ajá entonces tú dices que vas a poner por 14 días entonces yo nada más multiplico multipliqué 150 por 14 porque usted me dice que cuestan diario entonces yo multiplico 150 dólares por 14 son 2 mil 100 y ahora me dice que vas a poner 50 anuncios o sea que van a ser 50 MUFI entonces nada más multipliqué 50 por 2 mil 100 y 50 por 2 mil 100 me da a 105 me da a 105 mil dólares si ya los números tienen que empaparse más el tema de números está bien ok listo seguimos listo pues recomendación ajá la recomendación dar a conocer un nuevo producto o servicio que más adelante el producto puede cambiar su imagen o puede dar mejor el servicio incrementar el conocimiento de la marca dar a conocer más las marcas en un supermercado conseguir crear modificar mantener la imagen de la marca tener la marca en un buen en un buen consumo sanitario que el producto esté limpio contribuir a modificar las actitudes del consumidor mostrarle al consumidor que el producto es bueno y que tendrá buenos resultados reafirmar la decisión de compra en el consumidor impulsar al consumidor a comprar este producto ya que es fortificado y de buena calidad lo que no está lúris que está conectando lúris dale listo está bien y y que más ya verdad ajá y quiero seguir la conclusión la conclusión dale pues Astrid bueno conclusión la leche es muy consumida por el panameño creo que bueno los precios hay que a veces baja sube por ahora vi como que tienen ofertas y bueno y que está popular en muchos supermercados que es popular la carne la consume ajá y que todo el mundo la toma es conocida todo el mundo la toma la toma tú y claribet más nadie toma la chiricana nada más ustedes o sea leche malísima bueno señoritas listo alguna pregunta duda frustración vamos con la torta pues vamos con los demás por ahí entró un poco de gente vamos a ver quién entró por ahí qué tan tardes listo está bien hay cosas que mejoran chicas ustedes se dieron cuenta ¿no? está bien cosas que tienen que mejorar por eso leo a ustedes si me mandaban el trabajo antes de pues no logra pasar lo que les pasó ¿no? pero está bien lo que estamos para aprender está bien está bien entonces al final pues ya terminó su presentación y ahora además tienen que estar pay attention de las demás presentaciones ¿está bien? ok listo y tenés que ir a la iglesia vaya a la iglesia el domingo yo voy a rezar bastante las dos vaya a rezar Luris Yanet llegaste Luris Yanet se fue Luris Yanet llegó pero llegó y se fue listo Laura Estela ¿cuál es Laura Estela? ¿quién es? tampoco está y Zelda Flaco tampoco Thais ¿quién es Thais? ¿cuál es Thais? no me acuerdo de Thais ella existe chicas Charibet respóndeme Thais ah ella todavía no se ha conectado pero ella está en el grupo con nosotros fue la última chica que se conectó el sábado pasado pero pero en trabajo ustedes no decía Thais ahora lo dice Thais ¿de qué? ¿qué? ¿de qué? es que no entiendo lo que está diciendo mira ¿qué dice ahí? ¿tú sabes lo que dice ahí? ahí dice Claribet ahí dice Astrid y Astrid y Ramos ¿y dónde está Thais aquí? ella no está con nosotros en el grupo pero tú dices que está en el grupo con nosotros ah el grupo de la clase no el grupo de trabajo exacto en el grupo de la clase que usted está preguntando ¿dónde está? ella todavía no se ha conectado ya listo cuidado pues cuidadito a ver ¿quién es? Gregorio listo ya bien vamos pues ¿quién va a poner? ¿quién sigue? Isaac o Karina cuadras dos cuadras dos perdón ahí está Luris peleando Luris Álvarez yo profe Isaac o ¿quién es yo profe? Karina Karina ya te ubicaste ya te conectaste ¿no? sí con el celular tuve que bajar la aplicación yo le puse ah que no que profesor que mi computadora que se me jugó me jugó sucio la computadora bueno está bien pero siempre hay un plan B tranquila no se me ocurre por eso siempre hay plan A B C todo lo detrás del escenario tranquila siempre hay algo que hacer siempre hay algo que nos puede ayudar ¿está bien? bueno vamos con la señorita Karina vamos a ver a ver qué nos trae Karina por aquí eh Bum Bum Karina ¿qué? ¿estó pido? Pérez 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 aquí está aquí está listo vamos a ver aquí está el trabajo de la señorita Pérez así que vamos a agitarle esto habilitar vamos a ver y vamos a vamos a colocarlo en grande y pues los materiales no son suyos ok a ver ya salió en la pantalla ustedes ya les salió ahora sí cuéntemelo buenas tardes profesor compañeros querido profesor yo dije varias veces ya querido profesor querido profesor compañeros todos esto en la tarde de hoy les voy a hablar de mi plan de mercadeo el cual lo enfoqué en un producto que es prácticamente nuevo pero o sea ya está en el mercado pero es nuevo de lo que son salsas ideal con de tres sabores ¿eso existe? ¿o es nuevo usted? ¿lo inventó usted? no, no si existe pero es nuevo bien nuevo puede tener como 15 días en el mercado si acaso pero no ha salido campaña publicitaria ¿por qué? ¿por la pandemia o qué? sí ha salido pero muy poco nadie en lata no la he visto yo creo que la he visto en otro envase pero en lata no creo que la lata ya ni se usa la gente usa ya otros empaques como te traspas o todo tipo de cosas si ese ese es nuevo ¿cómo? ese es nuevo digo por eso yo no sé si yo no sé si en en lata te va a te va a funcionar dale bueno de segundo ahora sí ¿me ve? veo tu mano y veo veo las cosas que están atrás de tu cuarto ¿y aquí? ¿y aquí? ahí salen como la mesita que tienes ahí en tu casa y tienes las cosas ahí tienes que tienes que mirar la pantalla voy profe deme un segundo profe ahora sí ahora la pantalla para adelante o para atrás no se veíamos cuidado cuidado cuando con esas cámaras a ver ¿qué más? ok mi producto es son las avesas ideal con sabores a base de leche e ingredientes naturales listas para usar con textura espesa cremosa y de gran sabor el objetivo principal convertirnos en la acompañante ideal para la familia brindándole sabor y color a la comida nuestra visión es expandirnos en mercados internacionales y ser los número uno en Panamá ¿ya? ¿sigo? sí el Foda ahí está el Foda las fortalezas que tenemos somos una marca líder y reconocida en Panamá nuestro producto es de un valor accesible al público y nuestras salsas están listas para usar entre las oportunidades podemos llevar nuestro producto a gran escala como hoteles restaurantes y expandir la distribución y venta a otros países crear campañas de reciclaje de lata entre las debilidades podemos mencionar que por el momento solo está disponible en Panamá y Costa Rica solo en dos países ¿eso es verdad? ¿productos no pueden consumirlo? ¿eso es verdad o está inventando? no, es verdad no, es verdad ¿y tú trabajas en Estreo o qué? no yo lo busqué en Google en Internet ok no pueden consumir las personas intolerantes a la lactosa su periodo de conserva es menor por estar enlatado en comparación a las presentaciones de vidrio por decirlo que al final no sé si vidrio pero puede ser de ese empaque que es como tetrapack no de lata lata creo que al final pues le 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 es disminuir la vida útil del producto ajá correcto entre las amenazas que tenemos nuestra competencia al salsa hum y heinz que tienen años en el mercado las salsas con presentación de envases de vidrio también son una amenaza para nosotros y el mal uso de la lata podría ocasionar de repente un accidente inesperado en el hogar todo esto que está aquí estas dos que están aquí para que estemos claro estas que están aquí son debilidades ajá las que señalé de las amenazas esas van aquí listo ok si no son amenazas ok ajá que más eh la segmentación la segmentación o mercado meta de nuestro producto está dirigido a toda la población adulta en Panamá damas y caballeros que le gustan las finas hierbas en sus plazillos que tenemos esa alba le gustan las finas hierbas eso que es que le gustan las finas hierbas no las finas hierbas vienen siendo orégano albahaca romero ese tipo de finas hierbas en la comida ok y nosotros tenemos una salsa que tiene albahaca también va dirigida a los chefs que de repente quieren hacer sus platillos de manera más rápida y tenemos una con hongos y también va dirigida a esos dijeros ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo hasta ahora me dijeron ahora si lo están viendo cierto ahora si ah pues no me han dicho nada pero aquí ve estas dos van en debilidad ya porque no me dicen nada cuando yo así dígame profesor no estoy viendo lo que está haciendo usted allá cierto yo a Raye fue a Raye fue yo a Raye le fui las fortalezas Raye fue eso fueron las amenazas y ahora el tema de la hierba no sé qué la hierba esa de tu gente tus pinas hierbas listo ¿qué más? ajá también va dirigida a esos niños que le gustan las pastas con queso ¿de a los niños? ¿me dijo? no no que las pastas con queso que le daban a los niños listo vamos pues las 4P de la mercadotecnia estos productos que son las salsas a base de leche listas para usar en tres presentaciones con albahaca con hongos y queso el precio desde 1.40 a 1.55 según la locación o el lugar del supermercado ojo pero ahí quiero en el precio necesito cuánto pero pero cantidad cuánto cuántos milímetros no sé cuánto tiene la lata por saber la cantidad la que está en la lata si al final compite con con hongos o con o con james ¿está bien? y esos precios son de dónde de qué plaza son supermercados supermercados sí super ¿qué más? punto de venta la distribución sería en todos los supermercados de Panamá por venta directa luego de seis meses se extiende a distribuidores la promoción la haríamos con degustaciones recetas en programación familiar concurso de recetas en Instagram para ganar canastas y productos entre las cuatro P del servicio tenemos las personas entrenamientos a los mercaderistas demostradoras para que tengamos un conocimiento de lo que de qué están hechas las salsas posibles recetas si un cliente de repente se le acerca ellos puedan darle la información entre los procesos utilizar están de cocinas limpios y apropiados al momento que vamos a hacer degustaciones y presentación del producto como es alimento todo debe estar limpio en la presentación de las personas que van a estar una vestimenta de apariencia limpia adecuada con una atención de calidad entre pruebas físicas hacer una pequeña encuesta luego de la degustación y también una al cliente que viene a comprar por segunda vez y que nos cuente su experiencia ojo que esta parte aquí de pruebas físicas no es esto la prueba física básicamente es cómo está el punto de venta los colores el ambiente la música eso eso es prueba física no es hacer encuestas ok 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 listo vamos nuestra competencia salsa jun y nosotros que ahora somos ideal mira interesante aquí como lo está presentando Karina bueno ahí le coloque espérate Karina por ejemplo ahí está Astrid y Clariverno mira como ya lo presentó por marca aquí lo único que le faltó a Karina fue el contenido de la lata yo no sé cuántos 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 miligramos tiene cada una ¿me explico? para poder decir que es manzana con manzana no manzana con pera le faltó aquí como colocar usted está viendo la pantalla ¿no es cierto? sí sí la están viendo sí ok aquí nada más le faltó colocar así como que el contenido o sea de qué está hecho cuántos trae la lata la lata trae no sé cuántos miligramos el contenido el tamaño el tamaño exactamente el tamaño el tamaño aquí aquí faltó como poner el contenido aquí aquí y acá y acá para saber que esto que está aquí obviamente estás comparando manzana con manzana y con manzana porque puede ser que alguna traiga algo de más ¿está bien? pero así a simple vista si veo déjame voy a borrar para que al final pues se aprecie mejor a simple vista pues la tuya tiene menor precio que la demás y tú eres líder del mercado ¿cierto? correcto 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 la tenemos menor precio esto por mi vida me he comprado y ya estoy comprando más seguido ok Karina listo para que sepas que nada más te he entendido lo que dijiste tu esposo que estaba al frente más nadie te cortó la comunicación ¿qué más? ok nuestra estrategia nuestra estrategia de procesionamiento ATL sería publicidad y promoción en programas de cocina y televisión como Hello y tu mañana recetas online dos veces al mes en la página de Instagram de Nestlé concurso de cocina para ganar canasta de productos dos meses de campaña publicidad en plataformas digitales como YouTube Facebook Instagram contactar a dos famosos que cocinen desde su casa para que nos hagan promoción en este caso escogí a Ana Alejandra y a Sandra Sandoval ¿quién es Ana Alejandra? bastantes seguidores ¿quién es Ana Alejandra? una chica una chica instagramer que hace de todo ella es actriz de teatro etc pero ella es amiga tuya ¿o qué? no porque yo no la conozco ¿tú la conoces Claribel? sí yo la he visto ¿tú la he visto? yo la he visto ¿quién es esa niña? ¿ya cocina? ¿ya es chef? no ella hace varias cosas tiene que buscarla porque salía en Canal 2 una como gordita ¿esa es? que hacía de lorité esa es esa es de lorité ajá esa gordita me inspira a nadie y Sandra y Sandra Sandra Sandoval la mamá de ella es la que cocina ella no va a saber bailar más nada sabe hacer esa niña pero tienen bastantes seguidores pero no no caso los seguidores como tu producto Sandra ¿qué vas a ver la cocina? ya hasta el agua hervida se le quema pobre Sandra es verdad zapatos ¿no? listo ¿en BTL? en mis BTL tengo degustaciones en supermercados por tres meses cantería exclusiva antes que sigas antes que sigas es que me extraño me preocupa porque la pasé la diapositiva porque no veo los números vamos a dar los números aquí ¿cuándo te gastaste en ATL? no lo puse pues eso es lo más importante señora y acá y acá ¿cuánto te gastaste aquí? lo más importante aquí nada más aparecen 500 dólares ¿ves? unos 500 dólares que dan por aquí pero ¿y dónde está la plata? ¿cuándo te costó Sandra? ¿cuándo te costó la niña de Saluritec? ¿cuándo te contas? lo más importante yo tenía aquí plata y al final no me la estás no me la estás reportando ¿ya? no la puedo claro lo más importante tú me puedes hablar a mis ahí azafatas regalos tómbolas ¿cuándo te costó? es lo más importante tú puedes inventar lo que tú quieras ahí el papel aguanta benchmarking ¿qué hiciste aquí? a ver cuéntame ok podemos destacar que algo que mantiene Haynes y Hunt y a la vanguardia es que tienen más de 12 sabores en el mercado en cuanto a Saluritec ¿qué tiene que ver Hunt y el otro si este es ideal? porque nosotros ellos son los que están en el top nosotros queremos llegar como ellos de la salsa esa que está en el top son Hunt y está el otro Ajá correcto ellos ya tienen esa salsa tú no sí ellos tienen 12 sabores ya pero ¿quién es el líder? Hayes o Hunt Hunt ese es el líder ajá y es americano ¿no? ahí no investigué pero no me acuerdo entonces dale ¿qué vas a hacer en el benchmarking? en el benchmarking ¿qué vas a hacer? ok bueno como ellos tienen inclusive productos ya 100% con alimentos orgánicos nuestra idea es poder llevar nuestra salsa a ese nivel también ok e inclusive ellos tienen ya las tres presentaciones de envase tienen de lata de vidrio y tetrapack y nosotros estamos iniciando con la lata ok déjame copiarle por favor el idea yo no sé quién yo no sé quién está entrando ahí creo que se llama a ver se llama Lurisa pues si Lurisa ya entró yo usted de pronto queda así ok ¿cuál es Lurisa? ¿Lurisa es Luris? no 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 es otra dele seguimos ajá que ellos ya tienen tres presentaciones de lata de vidrio y tetrapack bueno la conclusión podemos decir que el mercadeo de nuestro producto es mucho más que hacerle la publicidad es hacer un plan crearle una estrategia e idear un camino a seguir es por esto que tenemos que conocer nuestra visión a corto y largo plazo manteniendo siempre un orden y entre mis recomendaciones bueno como ya Nestlé es líder en lo que es leche enlatada mi recomendación sería que si quieres hacer un producto nuevo que innoves que hagas una innovación el que ya tienes ajá y que inviertas en él para para hacer algo nuevo que eso fue lo que hizo Nestlé su fuerte es la leche en lata y entonces ellos vinieron y le dieron sabor y color para crear estos tres sabores nuevos y otra recomendación sería que el producto sea accesible al público económicamente hablando gracias listo next ay que linda mira le faltó esto que lindo que lindo el final bien vamos a ver a quien tenemos por acá acá tenemos al señor Isaac Newton Isaac Newton ya ya tienes audio sí creo que así Isaac ¿qué eres tú? acá la ¿cuál es Lurisa? estoy enredado Lurisa es Álvarez él es Álvarez ¿no? sí Luris Álvarez es Luris a ver dice el señor vamos a ver señor O'Callaghan a ver que no están viendo ustedes ahí O'Callaghan es ya estoy ahora me perdí O'Callaghan es esto a ver bueno esa es ya lo que pasó O'Callaghan es este creo que es no tampoco O'Callaghan es en la vida no lo sé este es O'Callaghan sí antes de empezar se me fue lo que era de la empresa de la empresa nacional y la arruina extranjera ¿qué fue? ¿qué fue? repite repite ¿qué hiciste? que usted había puesto que tenía que ser empresa con la mañana me hice me olvidé eso y lo hice con una extranjera para que sea que nada más entendiste tú mismo lo que dijiste ¿qué dijiste? que usted había dicho que era con una empresa nacional ¿no? y a mí me fue la onda y lo hice con una extranjera ¿qué? ok suda pues y bueno ¿lo estás viendo? no a ver si lo ves sí no perdón no lo estás viendo no lo estás viendo estoy inventando ahora sí listo ahí dicen todo lo que es las amenazas ¿lo estás viendo? sí la parte del FODA ¿no? sí sí claro eso es lo que viene ¿no? después de la apertura tío de la presentación no las amenazas no lo que es las competencias de las otras páginas dedicadas a esto eso es ventas de monedas dentro de un videojuego EA Sport que es la desarrolladora de un videojuego ¿de qué es el trabajo? de una página que se dedica a la venta de monedas en un videojuego monedas que sirven para el para subir para así mejorar tu experiencia de juego es una página web que vende ¿qué? monedas para juegos monedas ajá monedas para juegos ¿y qué hace con eso? para FIFA exactamente y con las monedas puedes comprar mejores jugadores ¿pero todas son monedas electrónicas o son monedas físicas? a ver las monedas son electrónicas pero el pago sí es con efectivo o bueno tarjeta Paypal etcétera ok a ver cuéntame las amenazas tenemos otras páginas que se dedican a lo mismo EA Sport que es el desarrollador del juego que dentro de lo que cabe no es algo que ellos permitan y el model prestigio que ya tienen otras páginas anteriores a esta tema de estafa a los demás a los consumidores por así decirlo la fortaleza es la transparencia que tenemos con nuestros clientes la plataforma es una plataforma bastante fácil de utilizar y la diversidad de idiomas al ser una web tenemos que tener distintos idiomas debilidades es una empresa nueva por lo que tiene una participación baja en el mercado falta de conocimiento de la empresa dentro del sector y hay personas que se dedican a hablar mal de este tipo de páginas y oportunidades es entrar en un mercado que es amplio la verdad fácil acceso a nuevos clientes gracias a las redes sociales y variedad de productos ok aquí viene lo que es el mercado meta y la segmentación del mercado sociográficamente es demasiado variado porque son millones de personas que juegan fifa a nivel mundial hay en lo que dice demografía tenemos un porcentaje aproximado de las edades demografía ok y en cuanto al sexo la mayor parte de de los jugadores son hombres siempre que siempre hay alguna mujer que otra que los juegue doctor y estas edades donde las sacaste estas edades una página un foro pero eso es en panamá eso es en el nivel de qué un foro a nivel de internet pero entonces ese huevo no es para ti pues dice que de 10 a 18 es nada más del 3% son para gente que trabaja pero también hay hay bastantes niños que los papás le dan la tarjeta y la pasan sí pero de nuevo pero de nuevo tu mayor negocio está en el 19 25 y 26 36 años ajá que está tu negocio sí pero tú metes Mickey que esto no es como FIFA es FIFA es FIFA entonces pero es moneda para FIFA no todos todos los jugamos todos los jugamos yo no juego FIFA hermano yo sí los juego y conozco a gente de 40 años que los juega es que lo que me preocupa es la que me llama la atención de tu estadística es esto los porcentajes de las edades claro ese que 3% lo siento que está demasiado bajo ahí donde es tiene mayor cantidad de gente no claro lo explico que más lo demás que son aspectos psicológicos y comportamientos bastante variados dependiendo de la región habla 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 bien que estás hablando como que apagado modula no se escucha bien que 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 ya la parte psicológica el comportamiento y psicográfica ya es dependiendo del lugar del país donde vivan los ciudadanos y dependiendo de cada quien se comportan de distintas maneras no se le escucha por si dijo algo no 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 le dije algo a mi hijo tranquilo sigue yo apague el micrófono ya así ve que hay que hacer cuando tú vas a decir algo que no van a ustedes y apague el micrófono si no voy a hacer algo me voy a sonar las narices yo hago así me sonar las narices y después lo prendo y en beneficios ya viste ya viste ya viste cómo se usa caribet si ya lo viste y en beneficios nuestros clientes se llevan el beneficio de poder tener un avance más rápido dentro del juego puedo pasar la siguiente listo aquí tenemos las cuatro pues del servicio y de la mercadotecnia producto son las monedas de fifa la promoción que es el 5% con código de creadores de contenido o youtubers como quieran llamarlo ¿qué dijiste el 5%? ¿es lo que es? es un 5% con código que le damos a los creadores de contenido que promocionen nuestra página o sea youtubers que promocionen nuestra página se le da un código y todas las personas que quieran comprar van a tener ese 5% de descuento con ese código que se le da a los youtubers o creadores de contenido la plaza es el internet y el precio es variable dependiendo de la cantidad de monedas que necesite la persona con el relajo y medio esto es a la plata no con el relajo y medio esto está súper bien explicado aquí esto está bien explicado aquí sencillo y preciso está súper bien explicado muy bien ¿qué más? y la de la de servicio ¿esto qué es? ese es el cuarto cuadro comparativo con los precios de las distintas páginas le agarré tres en comparación ahí dice a OEA.com U7Buy and Ejabal son competencias y la empresa que yo agarré es FIFA Coin lo que estás haciendo tú es esto por aquí esto que estás comparando cada cuadro cada cuadro ahí dice la cantidad de monedas que te dan por el precio 50 monedas por 50 mil 50 mil por 8 dólares por 7,69 ¿cierto? ¿y la gente compra esa vaina Isa? no tiene idea no tiene idea ¿no te gasta plata en esto? demasiado ¿y qué? ¿para comprar jugadores? y abrir sobres para que les salgan abrir sobres para que les salgan jugadores ¿y por un álbum de figuritas? más o menos o sea el juego empieza con una plantilla el juego tiene tres calificaciones jugadores bronce plata oro tú empiezas con ah bueno y las cartas especiales pero ya eso es aparte tú empiezas con una plantilla de bronce tengo a mi hijo al frente que yo no te dice que todo lo que te ha hecho es mentira bueno él sabe jugar él juega él juega es nervioso y el juego cuando tú lo inicias te empieza con una plantilla de bronce ¿qué pasa? mentira mentira no me dijo que estaba mal además le llamó la atención lo que estabas hablando y vino de una vez a chequear lo que pasa es complicado la verdad conseguir monedas de manera legal para poder mejorar tu equipo y lo que optan los jugadores yo nunca lo he hecho es esto esta página ¿de quién inventó? ¿no ha salido esta página? o sea eso existe en Estados Unidos me imagino a nivel mundial no sé si se percata que la que está arriba a la derecha está en euros sí, sí yo lo vi eso de aquí eso que está aquí eso eso son páginas que la verdad no sé quién las habrá inventado pero y ahí pero para estar claro tú estás inventando una misma página pero panameña o también otra igual es otra igual la verdad no sé de dónde es esta página no pero tu proyecto es de esta misma página creada por Isaac o Cálaga sí, sí de FIFA Coin ¿de qué? FIFA Coin que es la página ajá o sea tú le pusiste ese nombre FIFA Coin o sea ya eso existe pero yo tomé esa y ya ¿por qué por eso? pero entonces ¿cuál es la diferenciación tuya? ¿por qué compro FIFA Coin y no compro la U7? ahí está ahí hay que ver los precios y ver cuál le conviene a cada uno parte del código de descuento que tienen creadores de contenido bueno listo ¿qué más? seguimos ajá a 100 dólares un 5% es algo interesante cuanto menos super benchmarking cuéntame ahora sí ¿con quién te vas a comparar? con eHebaut eHebaut que es la es la página que yo he visto que tiene más reconocimiento en cuanto a esto y más lo anuncian a nivel mundial y más lo anuncian los creadores de contenido es la más patrocinada por así decirlo la que más paga patrocinio o no sé cómo harán pero ahí ok ¿en el benchmarking ¿qué hiciste? o sea ¿qué vas a hacer tú para ser mejor que eHebaut 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 la verdad vi la idea esa de la garantía y me gustó me gustó me gustaría implementar la garantía que tiene de tres días por cantidad de monedas y va aumentando esa esa es una idea que me pareció bastante interesante para integrar a mi página ok aparte eHebaut ya es una de las primeras páginas en esto así que eHebaut es una de las primeras páginas así que la confinabilidad de los clientes dale listo pues acá en en cuanto a publicidad hacer una moneda virtual decidimos ni en ATL ni en BTL sino como usted me explicó la clase pasada TTL que va a ser creador de contenido puede seguir aquí con el presupuesto que usted nos asignó pactado con cuatro creadores de contenido para llegar a un acuerdo desde que al inicio de sus videos promocionen nuestra página como se va al fondo con el código y demás por un mes durante todo su video que suban ese mes y están los precios por vista los que tienen 20.000 tienen alrededor de 200 vistas y Castro que tiene 40.000 tiene alrededor de 400.000 vistas por video ahora eso va a ser por cuánto tiempo un mes o sea tú en un mes te echaste 100.000 dólares brother sí y cuál va a ser tu redención cuál va a ser tú para atrás esperalo ah esperemos que te vaya bien como así hermano sí o sea yo te voy a dar 100.000 dólares y tú dices bueno vamos a ver si nos va bien señor si me va bien bien si no si usted confía en mí ah usted confía en ti sí sí y en mi proyecto créeme lo que nos va a encontrar ni un inversionista con esa con esa palabra son 100.000 palos doctor no son 10 dólares listo conclusión en conclusión nos sorprende la verdad bastante esto la cantidad de dinero que se gasta y que sobre todo que es porque es la empresa desarrolladora no haga nada en contra de esta página porque de igual manera ellos tienen otra moneda para abrir sobres pero no entiendo por qué no hace nada de cierta manera es una competencia desleal y no hace nada lo cual me lleva a mí a pensar que ellos se llevan alguna atajada de esas páginas y aquí recomendaciones varias le lee la última parte más ve para que la caribe se ría no digo el nombre de cosas por cómo anda youtube y la desmonetización pero me parece una materia bastante entretenida para cursar profesor excelente y la verdad llenando también expectativas este man cree que se va a ganar un par de puntos con esa vaina no caribe cierto este man cree que le va a poner un par de puntos por tal que se pierda él se los merece por poner eso él se los merece ¿él se los merece? claro que se los merece ¿por qué? ¿por qué? porque él está agradeciendo profesor él ha sido agradecido ahora voy a quedar como cepillo y en youtube profesor algo tengo que ganar ¿no? este man la sacaba del estadio estos males son los monstruos estos males son los monstruos en serio ustedes son lo máximo bueno señores vamos a ver me preocupa pues la señorita Luris que está como por ahí extraviada que la computadora que no sé qué está toda enredada por ahí a ver que están viendo ustedes están viendo esto pim pam pum pam esto no va por aquí a ver pero vamos a ver a ver ok ya acá la dan listo me falta Luris Álvarez que ya te iba solo me imagino ¿no? aquí está Luris aquí está Luris trabajo final y una pregunta a ver para quedar claro Luris aquí está y aquí también está Laura Estela que también no está hoy el trabajo final también Laura Estela aquí Luris Álvarez a ver Laura Estela ¿la Uri Estela qué? Bonilla ¿quién más me falta de la lista de los más buscados que está por ahí? ya podemos estar su trabajo aquí está el trabajo aquí está el trabajo de ahí ese es el de ah le hicieron juntos le hicieron juntas ah que chévere están juntas de un solo grupo pero las subieron las dos muy vivas ¿no? y qué bueno porque si no después no va a poner nota cierto a ver este es el trabajo de las dos de Luris Estela y de Luris Álvarez a ver a ver a ver a ver necesito su trabajo ¿no? ¿está de la luz? super ¿no? ¿no? Mira, café, sello rojo. Eso es lo que cuesta, sello rojo, tan caro. Yo siempre junto sello rojo, no sé qué tal es tan caro. Eso es un año, ¿no? Bechmarking, entonces café, Lalu, pues. Lalu es de Luri y de Lauri. Lalu. Lalu Coffee, dice. Bien, caliente. Están viendo lo que estoy viendo yo. Ahora sí están viendo lo que estoy viendo yo, ¿no? Cierto, ahora sí. Yo no estaba viendo lo que estaba viendo yo. Yo estaba viendo la propia Kibbe. Se llama Café Lalu. Café Lalu es el café de Luri y de... Lauri Estela. ¿Ya lo vieron? Lalu. Coffee Lalu. No sé quién va a comprar esa vaina con ese nombre tan feo. Lalu. Listo. A ver, un BTL. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira el BTL, mira qué bonito. Mira el Mupi. Vaya, mira. Café Lalu. Vas a Spalalula lo que vas a ir con ese café. A ver. A ver. Está claro y ve que se revienta ahí en el cuarto. Aquí está Café Lalu. Dice Café Lalu Panamá. Café Lalu. Gmail y todo. Debo email. Gmail y todo. Un monstruo. TTL. Mira, le quedó claro. Mira, mira qué interesante. Le quedó claro a la niña, a la niña Luri el tema de TTL. Que por lo menos le quedó claro a Ocalaga y a Luri. Listo. Conclusiones. Y bueno. Recomendaciones de Luri. Bien. Vámonos a, me interesa, es esto por aquí. ¿Quién más me falta? Señores. A ver si yo sé que me queda, ya veía que me iba a sacar. A ver, un momentito nomás, a ver qué me falta de ustedes. Ya va a cerrar con broche de oro este supercurso. Están viendo, ¿no? Sí, también lo que estoy haciendo. Perfecto. Ok. Y nos vamos a. Profesor. Sí. No hay que subir nada a las tareas, entonces a Lágora. A Lágora no. Lo vas a subir todo a aquí. Ok. Ahí. Entonces, déjame ver qué es lo que hizo. A ver, ah. Yo quería ver la asistencia. Entonces, ahí veo que está peleando por entrar y al final no entró nunca a Luris. Así que, si hablan con ella, le dice que, bueno, pues, no hay de otra. Aquí está. Creo que da Luris que estaba peleando. No pudo entrar. Bueno, justificada. Lauria Estela, sí, no vino la clase pasada, ¿verdad? O sí, sí, se conectó siempre. La clase pasada. ¿Tolibet? No, ella, no, no, ella no pudo entrar a la clase pasada. Ok. Bueno, ese es el resultado final. Flaco, me preocupa Flaco, Iselda Flaco. ¿Cuál es esa? No me acuerdo de Iselda Flaco. No me acuerdo. ¿Ella participó? ¿Ella participó con nosotros aquí, en la clase? Sí. Sí, ella participó en las clases, pero dice que está teniendo problemas con la señal. Ok. Esa es Iselda Flaco. Ah, pues, acá, Iselda Flaco. Yo creo que ella me llamó por celular o tú, por ahí, algo de eso. Taiz, Taiz también tuvo en clase. Yo no me acuerdo de Taiz González. ¿Cuál es Taiz González? Una chiquitita, profesor, una muchachita joven. ¿Pero ella participó? Sí, ella ha participado. Ella yo creo que entró en ante, pero como que se le salió. Pero ella estaba en ante adentro. Ok. Déjame, entonces, este es Taiz. Iselda Flaco, bueno, Iselda Flaco de nuevo. Iselda Flaco está peleando con algo ahí. Taiz. Iselda Flaco, participado. Jamie, ¿y vas con Jamie? Jamie chatía en el grupo que no había podido entrar. Ok, entonces, está. Entonces, Taiz también existe, dijeron, ¿no? Taiz. Taiz González. Taiz González. Después viene Jamie. Jamie sí ha participado, por ahí la he visto. Me menciona el nombre. Herrera. Ajá. Jamie Herrera. Y este Gregorio Ortega, yo nunca, ¿sí participó? Sí, no lo he visto. No me acuerdo de Gregorio. ¿No? ¿Alguien me acuerda de Gregorio? ¿Existe o no existe? Lo recuerdo en la clase, pero no aquí virtual, no sé. Bueno, yo creo que en virtual como que le ha faltado, ¿no? ¿Cierto? Tiene ahí dos ausencias y yo no me acuerdo de él. Déjame ver para ver si al final están los trabajos finales de ellos. Para que ustedes sean testigos de lo que estamos viendo. Ok. Entonces vamos a comenzar por, vamos a comenzar por Flaco. Flaco. Flaco, flaco, flaco. Aquí está, Flaco. Estaba el final de Flaco. Aquí está. Este es el final. Flaco. Ok. Alguien más por ahí. Entonces Flaco venía González. Estáis. 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 Mira, estáis sí me preocupa porque no hago trabajo finales de Thais. Mira aquí te a ver. Estáis dice Silla. Te estoy viendo yo, ¿no? ¿Cierto? También estoy viendo yo. Sí. Estáis y mira aquí dice Silla. Resumen de foto. Bueno, pero, pero. ¿De qué no vamos a hablarlo? Detalles. Detalles. Estáis dice galletas, poda, tarea, indicadores. Silla dentista. Ya. Luego trabajo final. Detalles. Vamos, señores. Que se ponga pilas. Después viene Jamie. Y Jamie dice resumen sábado 14, sábado 21, sábado 28. Pero este es de marzo. Este es ATL. Ya. No está, no doy el trabajo final de Jamie. Este es 20, hoy es 25. Este es marzo, marzo, marzo. Porque puede ser la fecha, ¿no? Pero vamos a ver, no creo que, a ver si ustedes, ustedes. Silla dentista, eso no es. Eso no es. A ver, no, eso no es. Bueno. Entonces. Vamos a ver. Bien, entonces, pues de nuevo, chicas, para que estén claritas, pues me ayuden también con eso. Lo que no veo es el trabajo final de Jamie. Jamie nada más dice resumen, dice sábado 28 no es. No. No veo trabajo de Jamie. Me preocupa. Y de nuevo, Gregorio. 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 Perdón. Jamie, a ver qué me falta aquí. Ah, de Gregorio. Gregorio, ¿qué? Gregorio, se llamaba él, ¿qué? ¿Quién me dice cómo se llama Gregorio? Yo creo que está formado a Profe. ¿Pero cuál es el apellido de él? Aquí está la ortera. ¿Por qué? Mira, ve. Por ahí está, ve. Ya está el trabajo final. Es un monstruo. El trabajo final, pues. Un monstruo. Nunca apareció el trabajo final, pues. Veo, un monstruo. Gregorio, dice Gregorio. 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 Gregorio, pega. Una fotocopiadora, es un monstruo, es un monstruo, mira Gregorio, tú qué, una fotocopiadora ¿Verdad? Venga, va Gregorio, Gregorio Ortega Bien, bueno señores, pues me preocupa nada más el tema de las dos chicas que ustedes me dicen Me preocupa el tema de las dos chicas que le digo, serían Thais González y Jamie Herrera, porfa A ver si alguno de ustedes tiene algún tipo de comunicación con ellas, porfa, y que me avisen Me avisen, por favor Bueno chicos, va bien, entonces de nuevo, para que me ayuden con Jamie Herrera y con Thais González Que es la que no veo, que hay trabajo final, pues no es que al final no es que esté bien con esto Bien, de nuevo chicas, no veo nada de Thais González ¿Cierto? Thais González Y no veo nada de Jamie Herrera Jamie Herrera, no la veo nada, así que porfa Si tienen comunicación con ella, por favor, para que al final puedan ellos salvarse Porque hoy mismo pongo clase final, digo, pongo tarea final, así que por favor, para que me ayuden con eso Está bien O que me escriban, si tienen algún tipo de relación con ella, que me escriban a mí, a ver qué pasó con el trabajo final de ella Yo no sé si al final, alguien sabe si hicieron el trabajo juntas, Thais y Jamie, o lo hicieron solas ¿Ya ven algo? Thais, Thais me parece que lo hizo con Iselda Flaco Ah, bueno, vamos a ver si se salva Thais Entonces, Iselda Flaco Me parece que ellas iban juntas en el grupo Vamos a ver para este final, si puede ser, si está aquí abierto Ahí está Thais, ve, esta es la razón Ahí está Thais, ahí está Thais en el trabajo, ve Se salvó, se salvó, se salvó Thais Thais, hijo, y se está Flaco Entonces, Jamie, la una que está perdida entonces, para quedar claros ¿Alguien sabe algo de Jamie? ¿Chicas? No, nadie sabe algo de Jamie? Ya, hasta ahí Bueno, de nuevo, me queda pendiente Jamie porque, pues de nuevo, señorita, no quiero, pues, perjudicar a nadie, pero, pues, yo cumplí con las reglas de juego Pues, si no veo trabajo final de ella, me va a tocar ponerle sin trabajo, digo, sin nota, para que ella haga su reclamo después ¿Está bien? Porque, pues, no veo, no veo nada de ella, para que estemos todos claros Eh, vamos a buscar nuevamente Jamie, Jamie aquí dice resumen, usted está viendo lo que estoy viendo yo, ¿no? Sí, también lo que estoy viendo yo Aquí dice, Jamie, sábado que ya lo abrí, no es, este no es, es más, después de nuevo, si podemos revisar El resumen del FODA, este es un resumen del FODA, eso no es Sábado 3, 14, 21, 23 de abril, este, ya Es Jamie, la que al final queda como sin trabajo final, no le veo trabajo ¿Está bien? Bueno, señores, rapidito, pues, para despedirse ya de una vez Astrid, rapidito, ¿qué aprendiste? De la clase Mucho, todo lo que tiene que ver con presupuesto y las tarifas que Parece impresionante, también, los costos en la televisión, en la radio y todo eso Bueno, pilas, porque es que, eso es importante, o sea, acuérdate que marketing no es marketing por marquetear Marketing tiene que ver con ventas Si no hay ventas, no puedo tener marketing, así que, pues, listo, está bien Karina Bueno, esto, que es un, un, un área bien extensa Que abarca desde servicio hasta lo que es la misma publicidad en sí Ok, ¿algo más? Bueno, y que hay que usar muchas estrategias porque todo el mundo quiere ser número uno en el mercado Y tenemos que innovar y buscar nuevas ideas, nuevos planes, nuevos Eh, ir a la vanguardia de lo, del, del, de la actualidad Listo, Clarivet Bueno, que nos dejó en claro, que, o sea, a mí me quedó en claro qué fue, qué es el ATL y el BTL Porque en realidad no, no estaba, no tenía un conocimiento específico de eso Ok, super Y, Isaac, por último Ah, me quedo con lo del programa radial este de Neuromarketing Me gustó bastante ese tema Ah, ¿me estás hablando del? De mi programa radial, ajá, o del programa radial que nos mandó ese resumen Ok, ok, super, super, super Bueno, señores, Chévere, yo creo que al final ya, pues, las otras se quedaron Ya Luris no pudo entrar Y los demás están ahí Bueno, digo, me preocupa nada más Jamie que, pues, me va a tocar ponerle signota Para poder avanzar Y si, pues, puedo hablar con ella, que me llame antes de, Chévere, para ponerle sus notas una vez Yo cierro con ustedes, que a los 10 minutos están sus notas en el ALS enseguida Ah, bien, pero con Jamie, pues, me va a tocar ponerle signota Y que entonces se ponga pilas para ponerme reclamos Y después hacer su trabajo final, porque no lo veo Y ya un día como hoy, tiene que estar en la plataforma todos los trabajos, ¿ok? Bueno, señores, super Feliz Navidad, pues, pero año nuevo Y espero que hayas aprendido con el profesor Pues, nos vemos un poquito más adelante, de repente, si nos toca otra materia Que ojalá no sea, porque ya no lo soporta cada uno de ustedes Pero bueno, se le lleva en el corazón No, no, mentira Siempre son estudiantes de parte mía y se les quiere a todos por igual Bueno, señores, chao, chau Pásenla bien Gracias Nos vemos Chao Bye, bye Chao 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 Chao